El 67º Congreso Internacional de Astronáutica dio inicio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. México se congratula por esta reunión, por primera vez en la historia de nuestro país, del Congreso Internacional de Astronáutica 2016. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a México. Bueno, pues es nuestro gran placer y honor el tener este Congreso en este extraordinario país, increíble país, que es una de las culturas más importantes, tanto la azteca como la maya, que tuvieron conocimiento importante de la astronomía. Durante el evento estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien inauguró el evento. México se siente muy orgulloso de ser la sede de este importante evento que congrega a las agencias agroespaciales. La decisión de realizar esta importante reunión aquí, en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, ratifica el interés y nuevo papel que México juega en materia de cooperación espacial y satelital. En representación del presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, declaró formalmente inaugurado el 67º Congreso Internacional de Astronáutica, que sea para bien de la industria agroespacial, que sea para el bien del mundo, que sea para el bien de la humanidad. Muchísimas felicidades. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex.